Victoria importantísima del Real Madrid ante un equipo duro como la Real Sociedad, una de las visitas más difíciles de la temporada. Un encuentro en el que, oye, ha pasado algo histórico. Y es que ha habido dos penaltis claros y los han pitado. Luego pasa lo que pasa, que las aficiones en este país no están acostumbradas y se ponen con cánticos absurdos. Poco le pasa al fútbol español cuando existen ese tipo de cánticos mientras ha habido un equipo que le ha pagado durante años al vicepresidente de los árbitros. Encuentro descomunal de Kylian Mbappé, para mí el mejor desde que aterrizó en el Real Madrid. Vinicius provoca un penalti, marca un gol. El equipo se reencuentra con la victoria fuera de casa, que todavía no lo había hecho. Y poco a poco va cogiendo no velocidad de crucero, pero sí buenas sensaciones. Porque abro paraguas. A mí, pese a lo que se estaba viendo antes del 0-1, me estaba gustando el Real Madrid. ¡Ale! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? He dejado lo de abro paraguas para el final porque sé que esto va a generar cierto debate, cierto ruido aquí en el canal. Pero es que en el descanso, ya sabéis que me gusta hablar por WhatsApp sobre los partidos, y sobre todo ahora que no estoy en Twitter durante un tiempo. Bueno, yo le comentaba a Iñaki o en el grupo de suscriptores o en la pizarra, que a mí en el Real Madrid no me estaba disgustando. Es verdad que en la Real había tenido ocasiones muy claras, dos o tres palos, es cierto, pero eran por fallos garrafales del Real Madrid en salida. O sea, hay falta también un poco de que el ecosistema sea más adecuado para no cometer esos errores, pero por ejemplo, Rudiger ha fallado en dos salidas fáciles que han acabado en sendos remates a larguero de la Real Sociedad. Era más producto de los errores de la Madrid que del propio juego de la Real Sociedad. Digo esto porque a mí, y mira que ahora acaba de terminar el partido, estoy un poquito en caliente, puede costar un poco más, pero me gusta meter el contexto a este tipo de historias. Y me explico. El Real Madrid hoy llega a uno de los campos más difíciles de la Liga, después del parón FIFA, con una plaga de lesiones, sobre todo en el centro del campo, sin Bellingham, sin Camavinga, sin Chuameni, sin Ceballos, con el equipo que tiene que formar una especie de tridente en la medular totalmente desconocido, con Modric, Valverde, Ardraguller, que si ya nos estaba costando encajar las piezas del puzzle en este inicio de temporada, pues imagínate con un centro del campo inédito, con una plaga de lesiones evidente en esa zona del terreno de juegos, pues al Real Madrid le cuesta, le cuesta, le cuesta arrancar, le cuesta engrasar esa maquinaria, es lógico. Yo veía el partido, leía algunas cosas, digo, o yo estoy viendo otro partido, o hay gente que no está entendiendo, y esto no es una crítica, pero sí es una manera de ver yo las cosas, ¿no? O hay gente que, repito, no está entendiendo el contexto en el que está jugando el Real Madrid hoy en San Sebastián con todo lo que te he puesto encima de la mesa. Aún así, con todo y con eso, repito, he visto a un Real Madrid que ha sufrido en salida de balón, todos los errores que hemos visto, además, alguno de ellos muy grosero, ha sido por esa falta de automatismos, ese mecanismo mal engrasado, como he dicho antes, en salida de balón, no sabía si tenía que ser Valverde, si tenía que ser Modric, si tenía que ser largo, había veces que arda Guller, y bueno, pues con esos errores, con todo y con eso, luego el Real Madrid de centro del campo hacia adelante, me ha gustado mucho, eso, lo tengo que decir, es verdad que la Real Sociedad invita a eso, porque es un equipo que deja espacios, es un equipo que deja jugar, es un equipo que permite correr, y bueno, ahí el Real Madrid se siente más cómodo, pero hay que recordar de dónde venimos, venimos de un Real Madrid que era, no la nada más absoluta del ataque, pero era un equipo plomizo, pesado, sin demasiado ritmo, sin generar demasiado en muchas fases de los partidos, y hoy, sobre todo con Mbappé, que ha estado a un nivel extraordinario, ha generado, porque se hablará mucho de las ocasiones de la Real Sociedad, de esos largueros, producto de fallos del Real Madrid en salida de balón, pero a Remiro no le he contado menos de tres paradas bastante potentes, varias de ellas a Kylian Mbappé, el Real Madrid ha llegado, las ha tenido, de hecho ha sido, yo creo que ha sido un partido bonito de ver, la verdad, ha sido un ida y vuelta, pocas veces tenemos la ocasión de disfrutar de este tipo de encuentros en la Liga, así que lo vamos a celebrar, sí que es cierto que en esa primera mitad he visto, digamos, dos mini partidos, uno con Brahim en el campo y otro sin Brahim en el campo, a mí el Real Madrid con Brahim en el campo me ha gustado mucho, el Real Madrid sin Brahim en el campo me ha parecido algo más deslavazado, un equipo con menos energía, un equipo menos vertical, porque de hecho Brahim estaba siendo de los mejores del equipo en esos primeros 25 minutos, Rodrigo no ha mejorado la versión de Internacional Marroquí, de hecho la ha empeorado, mal partido Rodrigo, que luego lanzaremos en las notas a los futbolistas, pero repito, mi sensación con el 0-0 al descanso, es que el equipo estaba, no sé si compitiendo bien, porque cuando tú cometes demasiados errores en salida o facilitas demasiadas ocasiones del rival, no estás compitiendo bien, pero sí, estaba jugando mejor con balón, estaba entendiendo mejor el tema de los espacios, de la posición dentro del terreno de juego, mucha movilidad entre Mbappé y Vinicius, es verdad que Vinicius algo más errático, sobre todo en esa primera mitad no le salía nada, pero bueno, luego en la segunda es un tío que te marca un gol, que provoca el penalti del segundo y que acaba siendo decisivo, una vez más en una noche gris, una noche gris, pero bueno, que en ese sentido, repito, era un partido muy complicado, yo creo que hay que entenderlo así, esto es una opinión muy personal, el tema de las crónicas al final es, yo lo he dicho muchas veces, yo veo un partido y a lo mejor tú has visto otro partido distinto, y no quiere decir ni que yo tenga razón, ni que a lo mejor la tengas tú o cosas así, pero creo que hoy el Real Madrid tenía un escenario muy complicado, muy 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 complicado, yo le doy mucho valor a ganar en Anoeta, y más aún, con muchas lesiones, y más aún, con el equipo todavía encajando las piezas, y más aún, después de un parón FIFA, en el que además perdiste por el camino a Chuameño, yo creo que en ese sentido debemos estar satisfechos, y luego, repito, el tema de Kylian Mbappé, profundizaré un poquito más sobre las notas, o en las notas, porque quiero ver el tema de estadísticas, ciertos aspectos, pero a mí el partido Mbappé, primero me ha parecido el mejor partido que ha hecho desde que llegó al Real Madrid, y eso que el único gol que ha marcado ha sido de penalti, el 0-2, es que ha sido tremendo, o sea, ha generado ocasiones de la nada, cada vez que podía cabalgar ha destrozado a la Real Sociedad, o sea, era bestial, daba igual una arrancada de 40 metros de 50 que de 20, o sea, un gran partido, demostrando el potencial que tiene este jugador, porque en las primeras jornadas habíamos visto un Mbappé que tiraba muchos desmarques, atacaba muy bien el espacio, generaba ocasiones, porque se sabía mover bien, pero no te estaba dejando todavía, todavía, la sensación de ser un futbolista dominante en el Real Madrid. Bueno, pues hoy ha sido ese futbolista, creo que el Real Madrid se ha apoyado mucho en Kylian Mbappé en ataque, y luego, bueno, pues el resto del equipo ha ido funcionando más o menos según han ido pasando los minutos. La segunda parte, a raíz, sobre todo del 0-1, creo que ha sido de bastante control por parte del Real Madrid, luego la Real Sociedad ha seguido llegando, pero porque estamos hablando de un equipo con talento, un equipo que trabaja bien con valor, un equipo que tiene futbolistas como Take Kubo, que siempre te la pueden liar, y luego ya por ir terminando, a ver, lo de la sí a sí a sí gana el Madrid, cuando pitan dos penaltis, que son penaltis, yo me lo ahorraría, porque me parece una paletada impresionante, o sea, yo entiendo que es un cántico, que las aficiones lo cantan y queda muy bien, que parece que el Real Madrid se está robando, tal, pero si hoy un penalti es tan claro, ¿para qué vamos a andar haciendo el ridículo? Digo, porque el primer penalti es una mano clarísima, no la protesta absolutamente nadie, es un disparo de Guler, que además se va bien encaminado, el jugador de la Real Sociedad saca la mano, penalti clarísimo, y el segundo, Vinicius da un pase hacia atrás, y justo cuando está dando el pase, el jugador de la Real Sociedad lo pisa. Mira que Axel Torres ha intentado, como si él tuviera mano en el estamento arbitral, decir, no, porque a lo mejor no lo pita porque la pelota ya había salido, entonces como la pelota ya había salido, no había jugada, tal, penalti clarísimo, y bueno, pues esto es lo que sucede, ¿no? La Real Sociedad hace un año, creo que fue, hace un año o dos, ¿no? El Barcelona les perpetró aquí un atraco descomunal, eso sí que fue un atraco descomunal, con el penalti, si os acordáis, de Cundea o Yarzaba, que no pitaron, y no hubo cánticos, sabiendo que encima ese club le había pagado millones de euros al vicepresidente de los árbitros, y ahora pues se ponen a cantar contra un club que no le ha pagado absolutamente a nadie y que encima hoy no ha sido favorecido en ningún momento por el equipo arbitral. Pero bueno, como siempre digo, el fútbol español tiene lo que merece, aficiones así de entregadas a este tipo de temas tienen lo que se merece, y me alegro profundamente de que hoy la afición de la Real, que se ha dado cita en el estadio, pues tenga una mala noche. La verdad, habéis competido muy bien, habéis tenido muchas ocasiones, muy bien los gargueros, jiji, jaja, pero habéis perdido, porque si hacéis dos penaltis y os los pitan, os los tenéis que comer. La próxima vez que queráis criticar o que queráis gritar contra un árbitro, contra el estamento arbitral o contra tal, tenéis, repito, un club que le ha pagado millones de euros al vicepresidente de los árbitros. No os desgastéis con un equipo que os ha ganado, porque ha aprovechado mejores ocasiones y porque han pitado dos penaltis que eran cla-mo-do-sos. El problema en este país es que no estáis acostumbrados a que le piten penaltis a favor al Real Madrid, porque le pitan algunos, pero hay muchos otros que quedan en el limbo, y en este país además estáis acostumbrados a que la prensa no os cuente la cantidad de veces que roban al Real Madrid. Eso sí, cuando favorecen al Real Madrid, que cada vez es menos, ahí sí que os lo cuentan los medios de comunicación. Así que nada, queridos amigos de la Real hoy, a tragar y los madridistas, oye, pues a disfrutar, que es una victoria importante, tres puntitos más, presión para el Barça y moral alta para recibir al Sturgar en el regreso de la Champions. Gracias por acompañarme, nos vemos en las notas.